Hola muy buenas, cierto que no jugábamos minijuegos así que decidí entrar A ver, mire creo que iba a grabar el video pero no sirve, es muy... No, es como que tiene un virus el juego así que hoy voy a jugar en X3M Que cierto no jugaba a este jueguito Ya he compartido Hola, ya volvimos, no cargaba el juego Así es lo que no jugaba a ver Yo me olvidé a ver Ah, ya me acordé como se jugaba Yo era un fraco en este juego Bueno, era un fraco Oye, no A ver A ver Creo que tendríamos que pasar el video un rato Ya volvimos Es que no estaba pudiendo pasar esa parte Por poco, tenete Ah, esta parte era súper difícil que no la lograba superar Wow, seguimos el niño Esta es la peor parte Esta es la peor parte No No Uh, lo hice No No Tanto me costó Pero que demonios pasa con esta moto Está ahí Deja de apretar Play Ya puedes hablar si quieres Tuvimos Tuvimos que ir a jugar a este juego Por Si, tuvimos que ir a jugar a otro juego Porque No se podía Si, tuvimos que ir a jugar a este juego Porque no podíamos superar esa simple parte A esa simple parte Así que estoy En moto X3 M Pero de verano Así que Ahora si a esto Que a jugar Si Ajú Un saludo Uh, 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 uh Sabe cuál es mi video Hoy Hoy Este Estamos grabando un video Mario Estamos grabando un video chaval Hola Mario Ya Hala Mario un like para que compartanlo en minecraft ya esperad un rato bueno este salió un video fraude así que vamos a hacer otro ya